¿Qué difícil es disimular que te busco y sé que no es verdad? Pura incertidumbre, miles de preguntas por doquier Me miran de frente, juegan con mi mente Solo quedan dudas y me pierdo en laberintos de tu amor Oigo ecos de tu voz Melodía que me guiará a tu encuentro Hasta verte en el vino Toda ciencia y toda ecuación Se destruye y pierde su valor Una fe errante, sin convicción de lo que no se ve Me entregué la duda, tú fuiste la cura Solo quedan pruebas y la aventura Laberintos de tu amor Oigo ecos de tu voz Melodía que me guiará a tu encuentro Hasta verte en el final Laberintos de tu amor Laberintos de tu amor Oigo ecos de tu voz Oigo ecos de tu voz Hasta verte en el final Hasta verte en el final Melodía que me guiará a tu encuentro Música Música Música